Hoy vamos a platicar con el cantante, actor y dibujante, pintor chileno Beto Cuevas. Él fue en los noventas el frontman del grupo chileno más exitoso en términos internacionales La Ley. Y el día de hoy vamos a platicar un poco de su trayectoria justo en unos meses más, en julio. Se cumplen 30 años del disco debut de La Ley. Hablaremos un poquito haciendo un balance, un corte de caja de la carrera, de lo que significó para Beto haber formado parte de ese trío importante del rock chileno. Y también lo conectaremos con el presente porque vamos a hablar de cómo vive la cuarentena, qué ha hecho en estas cuatro, cinco, no sé, ya perdí la cuenta, el número de semanas que llevamos encerrados. Y sobre el momento artístico que vive porque acaba de lanzar una canción que se llama Requiem de Amor, que es un tema inédito que forma parte de Colateral, el tercer álbum como solista de su carrera. Desde ayer hicimos un post y han estado muy activos los fans de Beto, nos han mandado varias preguntas por ahí, quieren saber desde qué cena, qué desayuna, qué come, si fuera un personaje de la literatura, porque sé que a él le gusta leer qué clásico de la literatura sería. Entonces nos han mandado preguntas diversas, interesantes y estamos esperando que Beto se conecte para que podamos hacer esta charla. Vamos a platicar alrededor de cuarenta, una hora con él. Yo le pedí de manera especial que nos mostre algunos de los trabajos que ha hecho. Él es ilustrador, pintor, dibujante, entonces nos va a mostrar algunos de los trabajos que ha hecho y nos va a explicar un poquito como la historia detrás de los cuadros o pinturas que nos va a compartir. Me interesa también hablar con él de cómo lo marcó Canadá, porque tengo entendido que él creció cuando era muy, muy joven. En Montreal, Canadá habla de manera fluida inglés y francés, entonces me parece interesante como ahondar un poquito en esa parte de su vida en la que yo la verdad no conozco tanto, si ustedes que son fans sí están muy al tanto, pues también bombardéennos con preguntas al respecto y vamos a ver qué más podemos conocer de Beto. Hola Beto ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo te trata el encierro? Pues me trata como a todo el mundo, hay días que son mejores que otros, pero trato de ver todo de una manera mucho más positiva para poder tener el espíritu alto, que es lo más importante, porque espíritu alto son defensas altas y esa es una de las mejores formas más eficaces de combatir esto en el caso de que nos llegase a tocar el virus. Beto, ¿cuánto cambió tu rutina de vida esta pandemia? Es decir, ¿eras una persona que vivías mucho tiempo fuera de casa o vivías más tiempo dentro de casa? Mira, el año pasado prácticamente estuve el 99% del tiempo fuera de casa pero estaba bien, o sea, estaba bien porque estaba haciendo algo que me gustaba mucho que nunca había hecho en mi vida, que es el teatro musical con Jesucristo Superestrella entonces estaba muy entusiasmado porque el proceso del teatro es maravilloso porque estás constantemente aprendiendo, entonces estás creciendo como artista pero bueno, nos agarra a todos esta pandemia y tenemos que guardarnos tenemos que cambiar un poco nuestras rutinas, tenemos que adaptarnos y que me parece que eso también es algo muy importante de hacer manteniendo el espíritu alto, como te digo, insisto con eso porque me parece que esa es la mejor forma de combatir hacer ejercicio, comer sano y reírse todos los días, ojalá Voy a atar una pregunta que varios comentarios acaban de hacer con lo que acabas de decir porque parece que tú comes sano y haces mucho ejercicio porque tienes como este efecto de Dorian Gray, ¿no? parece que no envejeces Justamente te iba a decir cuando me hicieras la pregunta ¿qué personaje es la literatura? Dorian Gray es un personaje notable en ese sentido pero yo te prometo que no tengo ningún cuadro guardado Donde está tu imagen real, ¿no? No, claro, claro No, pero, o sea, a ver, yo siento que tengo la edad que tengo pero me siento bien, me siento bien creo que me encantaría hacer más en términos de ejercicio físico porque no puedo ir al gimnasio, no puedo hacer ciertas cosas que hacía antes pero va a estar todo bien yo creo que con los 500 abdominales que hago al día y un poquito de lagartija y todo eso me puedo mantener un poquito Muy bien, empecemos por el principio por el momento que vives como artista, ¿no? ¿Qué significa para ti sacar hace solo un mes una canción que se llama Requiem de Amor en un momento como este? Bueno, nunca pensé que iba a salir en esta época en estas circunstancias pero me parece que definitivamente para cualquier artista es mejor tener algo tener algo nuevo que mostrar que no tenerlo así que me siento contento por ese lado porque además en estos tiempos toda la gente está muy pendiente de lo que sucede a nivel virtual en las redes entonces compartir mi música tuve la suerte de haber podido haber hecho el video antes de que sucediera todas estas circunstancias entonces eso me parece también provechoso y con ganas de hacer más cosas, por supuesto Hablando de hacer más cosas he visto que tu carrera como solista que ya es de algunos años en 2008 lanzaste Miedo Escénico que fue tu primer disco como solista han estado espaciados o sea, fue 2008, 2012 y luego el del año pasado ¿a qué se debe este lapso considerable entre un disco y otro? ¿por qué te tomas como tu tiempo? Mira, me tomo el tiempo pero a veces no es tampoco el tiempo que uno se tome a veces son los tiempos discográficos a veces hay otros lanzamientos y como tú eres parte de una compañía tienes que esperar tu turno y planearlo de esa manera durante un tiempo tuve una IR en la compañía que me decía quiero escuchar más canciones quiero escuchar y te juro que hice como para dos discos dobles tengo muchas canciones por ahí grabadas que no salieron nunca que la gente no escuchaba que están muy buenas también entonces a veces uno entra en esa dinámica y ve a saber cuáles son las razones reales pero me parece que al final de cuentas todo cae en su lugar y el disco salió cuando tenía que salir y me siento contento por eso Oye, estás hablando un poco como de los tiempos de la industria ¿no? de la disquera pero si todo dependiera de tu creatividad ¿cada cuánto te gustaría sacar un disco? Yo sacaría un disco una vez al año por lo menos y es más creo que hoy en día sacar un disco es un acto de altruismo porque la tensión que tiene la gente con respecto a escuchar un disco es mucho menor de la que existía antes antes la gente esperaba un disco de un artista entonces salía el artista con un sencillo tres meses antes y luego salía el disco hoy en día yo creo que es sacar buenas canciones y cuando ya va comenzando a decaer la efervescencia de esa canción sacas otra y creo que eso también nos obliga a todos a tener un concepto un poquito más Motown porque Motown tampoco hacían discos enteros ellos sacaban sencillos y eran puros artistas y puras canciones buenas entonces yo creo que no me molesta ese concepto aunque me sigue gustando el hacer un álbum porque a través de un álbum uno puede contar también un concerto y una historia pero bueno nos adaptamos a lo que sea René Probal te pregunta que si existe la posibilidad de que hagas un concierto en solitario pero con todas las canciones de la ley por supuesto de hecho en los conciertos que hasta los últimos que hice siempre incluyo en gran parte el repertorio de la ley porque realmente gran parte de mi carrera son canciones de la ley pero pero claro absolutamente yo nunca he renegado de las canciones de la ley porque yo soy parte de la ley porque son canciones que escribí entonces para mí no hay una una sensación así de que no quiero que escuchen nada más mi proyecto solista para nada para mí mi proyecto también es ese y sigue siendo ese ahora que mencionamos la ley me pareció curioso que pronto se van a cumplir 30 años del primer disco que editaron ya se cumplió ¿ya se cumplió? ¿cuándo fue? fue en junio nosotros el primer disco bueno que era casete incluso ¿no? era exacto salió en casete en el año 89 un disco llamado Desiertos Desiertos tú sabes más que Wikipedia y que las otras páginas tengo que volver a entrar a Wikipedia a arreglar cosas porque cualquier persona se puede meter y escribir cualquier cosa entonces hay que estar constantemente actualizando ¿has hecho eso? o sea te metes a tu propia página de Wikipedia honestamente no lo he hecho yo pero sí estoy viendo que es necesario hacerlo porque porque luego sí luego fake news y escriben cosas que son imprecisas por ejemplo en mi página de Wikipedia no por ejemplo en términos de premio ganador de un Grammy latino no he ganado otros también y el primer Grammy que ganó la ley fue un Grammy americano y no dice nada de eso ahora no me importa tampoco es que yo dependo de los premios que he ganado para nada pero me parece que igual son medallitas de las diferentes batallas que he librado entonces yo creo que merecen estar ahí bueno para mí sí me importa porque como periodista hay que checar los datos chequé como varias veces y estaba repetido ese dato en muchas páginas entonces por eso te pregunté así te preguntan si si existe la posibilidad de que hagas un dueto con Mikel Erechun bueno he hecho grabé una canción él me invitó hace años atrás a grabar una canción llamada Díaz en uno de sus discos hacer un dueto ahora con Mikel bueno todo puede ser Mikel es un gran amigo es un chico muy talentoso y nos conocemos y siempre que nos vemos nos abrazamos bueno ahora no lo podríamos hacer sería nos codiaríamos pero es un tipo muy talentoso que viene de una carrera muy linda con su primer grupo por lo menos hasta donde yo sé que era Duncan Du y después esa grandiosa versión en español que hizo de un famoso tema de los Smiths así que super fan de Mikel y le mando un saludo oye te preguntan que por qué tu disco más reciente no se editó de manera física en formato físico en Argentina mira nuevamente volvemos a las cosas discográficas hoy en día los formatos físicos también son como actos altruistas porque todo se vende de forma digital entonces de repente las compañías toman esas decisiones y dicen bueno no es necesario si vamos a hacer todo el esfuerzo de fabricar un disco para que se vendan cuantas copias entonces yo creo que eso eso es lo que pasa ahí por mi cuenta yo sacaría todos los formatos hasta cassette vinilos y todo eso pero bueno cuando sea independiente muy bien eres digamos en ese sentido como fetichista la música tienes los cassettes que editaron con la ley si si claro tengo no tengo todo me encantaría tener toda la colección pero de hecho ahora hace un tiempo atrás en una presentación que tuve de Jesucristo Superestrella en Monterrey me regalaron una copia de doble opuesto en cassette reliquia absoluta y me parece super lindo poder tener esos formatos por último de colección no es para escucharlos tanto porque uno los escucha digital y suenan hasta mejor pero es bonito ver los diferentes formatos por los que ha pasado mi carrera Beto cuando veo muchos comentarios que te preguntan sobre hacer un karaoke virtual sobre los conciertos virtuales bueno podrías responder si te gustaría hacer un karaoke virtual un concierto virtual y yo agregaría ¿cómo vives tú en la música a través de lo virtual? es decir si ves un concierto de un artista del cual eres fan ¿te llena lo suficiente a través de una pantalla? buena pregunta yo pienso que nada va a reemplazar el poder ver a tu artista cantando en vivo en el mismo lugar donde tú te encuentras es muy difícil reemplazar eso yo ya estoy planeando cosas definitivamente ¿pero cosas como qué? conciertos en virtuales no creo que lo reemplace pero definitivamente vamos a adaptarnos y lo vamos a poder seguir haciendo lo que pasa es que en un principio cuando sucedió todo eso como que hay muchos artistas que se lanzaron de una manera así como desesperada a hacer conciertos virtuales y yo sentía que no quería no quería seguir como esa esa línea prefería hacer las cosas ver que lo hicieran otro y ver dónde están los errores dónde se pueden mejorar las cosas para realmente hacer algo bueno pero sí definitivamente yo de hecho te quiero pasar un dato que no tiene mucha gente a ver y que si quieren escucharme cantar grandes clásicos y canciones en diferentes estilos pueden meterse a mi cuenta de Smule yo tengo una cuenta de Smule no sé si conocen esa red social donde uno puede cantar canciones se llama S-M-U-L-E y mi nombre ahí es no es Beto Cuevas es Black Elbow Black Elbow Codo Negro Codo Negro pero todo junto Black Elbow y se meten a Black Elbow van a ver que ya me estoy acercando a las casi 600 canciones grabadas y he grabado de hecho la última que grabé fue Panic de Smith he grabado de los Beatles de John Lennon de los Rolling Stones de Pink Floyd de Queen hasta de Led Zeppelin tengo una que no sé si la hice pública porque hay unos tonos ahí súper altos que dije hasta que me salga como quiero que me salga la voy a publicar pero sí disfruto mucho de cantar todos los días y trato de darle el gusto a los que me siguen pero no me sigue mucha gente porque lo han guardado como secreto pero se los dejo saber por si quieren buscar a Black Elbow en Smeon y ahí me dan sus opiniones porque es como una red social también te preguntan justo sobre el título de esta cuenta social ¿a qué hace referencia? ¿por qué se llama así? ¿por qué se llama Smeon? no, Black Elbow ah, Black Elbow lo que pasa es que cuando niño siempre jugaba cuando estaba jugando afuera con los amigos y volvía llegaba todo sucio entonces mis mis hermanas y todo eso me apodaron Codo Negro y me parecía que Black Elbow sonaba mejor ok ¿y eso fue en tu época en Montreal en Canadá? en mi época en Venezuela en Venezuela y luego en Montreal pero realmente el Black Elbow vino muchos años después cuando hablando con unos primos me dijeron oye pero tú eres entonces Black Elbow y todo eso y me gustó como sonaba entonces de hecho mi compañía personal mi editorial y todo eso es Black Elbow Black Elbow Music y todo eso Beto el hecho de haber crecido en diferentes contextos culturales países idiomas ¿cómo ¿cómo te marcó para ser el artista que eres hoy? ¿cómo se filtra tu música? bueno todo influye uno nunca sabe realmente cómo pero claramente las experiencias de vida que vivimos comienzan a reflejarse en lo que hacemos en la vida y en el caso de un artista más aún el haber vivido en un país aparte que fue muy curioso porque yo crecí como niño en Venezuela sin embargo nunca fuimos muy fanáticos de la música caribeña que me encanta hoy en día la aprecio más que nunca pero en esa época no es cuando más escuché rock de los 50 fue cuando viví en Venezuela cuando era niño y luego en Canadá imagínate volver a llegar a un país con una cultura completamente distinta aprender un idioma nuevo idiomas porque en Canadá aprendí francés en la escuela pero luego el inglés que también lo enseñaban en un país bilingüe era mucho más fácil y yo tenía muchos amigos que iban a colegios en inglés entonces me comunicaba con ellos en inglés entonces fue lindo aprender idiomas y aprender además de un país por lo menos en la época en que yo llegué mucho más liberal que los países es latino con respecto al respeto hacia la mujer los derechos humanos y todo eso entonces fue una linda experiencia que sin duda ayudó a construir mi personalidad oye estás hablando justamente sobre libertad y derechos humanos y creciste en diferentes contextos políticos también en ese sentido ¿cómo fue regresar a Chile? bueno regresé a Chile con la idea de tomarme un año sabático para conocer mi país porque yo me fui a los tres años y no solamente crecí con la historia política de Chile entonces quería conocer un poquito más allá de lo que ya conocía y así fue me fui recuerdo en una especie de road trip al norte de Chile y conocí gente muy linda conocí el misticismo del norte de Chile y bueno y ahí empecé a leer libros de Carlos Castañeda las enseñanzas de Don Juan y conocí a una persona que era como Don Juan en Chile fue una época muy linda y que de alguna manera me abrió el espectro de lo que yo percibía que era Chile sobre todo en términos musicales yo en esa época ni siquiera había escuchado nunca lo que es el rock en nuestro idioma y ahí descubrí por ejemplo a Los Prisioneros descubrí la música de bandas como Virus Argentina y Soda Stereo que nunca la había escuchado antes recuerdo que a nosotros nos decían mucho sobre todo cuando íbamos a Argentina de que se notaba que nuestra influencia había sido Soda Stereo y si bien es una banda que siempre me encantó nunca fue una influencia yo creo que las influencias que teníamos ambas bandas quizás eran similares aunque ellos vienen de antes que nosotros pero a mí siempre me gustó más el rock en inglés pero cuando descubrí a bandas como Soda Stereo y como Los Prisioneros me di cuenta que sí se podía cantar en español y sonar bien entonces y eso es lo que yo hago yo cuando hago por ejemplo canciones muchas veces estoy con mi guitarra y empiezo a esbozar una melodía y melodías así balbuceadas suelen sonar como en inglés y en base a esa y a esa sonoridad y a ese sonido de las vocales comienzo a a buscarle palabras que suenen bien en español porque a veces en español puede sonar muy duro sobre todo si lo que tú haces es escribir tus sentimientos directamente y después ves cómo le hacen la melodía suele sonar un poco duro yo trato de hacerlo al revés yo trato de que suene bien fonéticamente y después buscarle y encajarle el concepto o sea básicamente tu cerebro musical trabaja en inglés es el de estructura en inglés o no musicalmente sí musicalmente pero en el sonido de las vocales y todo eso pero mi idioma principal es el español lógicamente y el francés y el inglés en realidad son los tres idiomas con los que crecí oye voy a cambiar de tema un poquito de manera un poco abrupta pero voy a seguir en esto porque me parece interesante lo que estás hablando veo que te preguntan también sobre la comida entonces una de las preguntas que te dejaron Berenice Lacourt te pregunta generalmente ¿qué es? ayunas, comes y cenas y además te acaban de preguntar en el chat de los lugares a los que has ido cuál es como el platillo que más te ha encantado mira anoche comí unas alitas de murciélago tan ricas no, ¿cómo crees? no como estamos en pandemia no, jamás comería una cosa como esa de hecho no entiendo cómo la gente puede comer eso pero yo desayuno trato de desayunar mucha fibra fruta no consumo productos lácteos entonces tomo leche de almendra qué sé yo cereales fibra y frutas trato de comer sano igual de repente me gusta comer qué sé yo cosas que te pueden hacer sentir mal eventualmente pero no es una costumbre para mí al contrario yo creo que es más si tú te alimentas bien sanamente te puedes de repente dar el gusto y comer entiendes una chatarrita pero ¿cuáles son las chatarras que tú que tú si te das el gusto de comer? mis placeres culpables culinarios me gustan las las chips las papas fritas el crunchy eso de repente me puedo hacer hasta un sándwich y le pongo un poquito de papas fritas porque porque hay algo ahí bueno eso lo aprendí en la escuela cuando era adolescente eso es una de mis placeres culpables pero no no tomo por ejemplo refrescos de hecho no me gustan para nada los refrescos me parece que es como una bomba de azúcar y no hace para nada bien y yo creo que sobre todo en la época que estamos viviendo ahora en esta circunstancia lo que hay que hacer es alcalinizar el cuerpo entonces hay que tenerlo lo más alcalino posible entonces hay que consumir mucha mucha verdura muchos vegetales brócoli ese tipo de cosas oye te lees mucho te preocupas mucho por estar sano o sea estas en términos alcalino o sea estás leyendo todo el tiempo cosas que te hacen bien o cómo están más saludables leo y también veo hoy en día tenemos la maravilla de YouTube donde podemos ver diferentes documentales hay que evidentemente aplicar criterios porque de repente hay tanta información que de repente uno se pone a ver cosas y muchas de esas cosas a lo mejor ni siquiera están comprobadas científicamente y uno ya da por hecho de que es cierto porque salió ahí entonces hay que hay que aplicar un criterio pero hay muchas cosas que me encanta ver no solamente de comida por ejemplo soy un un gran fanático desde niño en todo lo que es el el tema de avistamiento ovnis conspiraciones globales sí yo pienso que hay mucho de eso que es cierto lo que pasa es que se presenta de una manera como que pero yo pienso que sí yo pienso que hay muchas cosas o sea de hecho el gobierno de Estados Unidos recién la semana pasada reconoció entiendes avistamientos claro no podemos hablar de extraterrestres porque no hay casos abiertamente reconocidos de que exista vida extraterrestre acá pero digamos esas cosas que vemos ahí es definitivamente una tecnología y no es una tecnología conocida por los terrestres o si es conocida por los terrestres es algo secreto entonces hay muchas cosas ok retomando el hilo de la conversación estabas hablando cuando llegaste a Chile platícame del momento en el que entendiste que la ley más allá de ser tres tipos que coincidían en estilo musical en la manera de hacer música querían en un mismo objetivo es decir más allá de la música que los impulsó para ser la banda que fueron bueno muchas circunstancias siempre desde desde que empezamos con con Andrés Bob que fue el fundador de la banda siempre quisimos que nuestra música se diera a conocer internacionalmente nunca nunca lo vimos solamente como un fenómeno digamos de nuestro país sino que queríamos que queríamos ir a México ese era nuestro objetivo principal y desde México conocer todos los países de nuestro continente e incluso cruzar el charco eventualmente eso fue nuestra idea después pasaron cosas como por ejemplo se fue un primer integrante que era un integrante muy importante pero ahí nos reagrupamos nos hicimos incluso más fuertes y tuvimos esos primeros dos discos de gloria con la ley que fue doble opuesto y la ley después hicimos un EP llamado cara de Dios y poco tiempo después de eso fue el accidente de Andrés falleció lo que parecía que significaba el final del grupo incluso a nivel a nivel público la prensa lo vaticinaba como que hoy se acabó la ley porque se murió Andrés y si bien Andrés era el compositor principal de la música de la ley nosotros queríamos seguir y sobre todo seguir porque es lo que siempre Luis ha querido y yo pienso porque yo creo en la vida en la actividad vital después de la vida física yo pienso que Andrés estuvo presente sobre todo en la confección y elaboración del disco Invisible se manifestó en un sueño que tuve que justamente lo que le dio el título al disco donde yo iba con él en un carro íbamos en la banda entera y él me pide las llaves de mi coche para que fuésemos a comer algo antes del concierto que teníamos y pasamos a través de unas rejas y había muchos fanáticos que nos tocaban en las ventanas y yo le pregunté en ese momento le digo oye pero si tú no estás más con nosotros acá si tú ya te moriste ¿quién están viendo los fans que están manejando el coche? y él me dice para ustedes soy yo pero para ellos soy el hombre invisible y ahí despierto pero fue como un sueño vívido no fue un sueño nada más así como ambiguo y yo sentí que él se estaba manifestando y estaba básicamente diciéndome que estaba con nosotros y yo pienso que así fue porque él además empezó con nosotros a hacer ese disco después nosotros lo terminamos en la reagrupación pero él empezó con nosotros así que fue muy lindo como sucedió perfecto antes de que se nos termine el tiempo ¿cómo está ese tiempo Beto? lo que más tengo es tiempo perfecto entonces vamos a durar el live la hora que dura el live perfecto quiero aprovechar para que nos compartas un poco del trabajo que has hecho en la pintura en las artes plásticas creo que tienes por ahí algo que nos puedes compartir y si nos puedes explicar una por qué es tan importante para ti esta expresión artística y un poquito del backstory de cada cosa que nos vas a mostrar wow o sea aquí tengo en este espacio que tengo acá tengo muchas cosas pero tengo más cosas aún en mi otra casa donde tengo mi estudio pero les puedo mostrar algunas cosas sí, lo que tú quieras yo soy una persona que compone o hace arte como una reacción a lo que estoy sintiendo pero no lo paso tanto por la mente racional sino que trato de expresarme de esa manera y después lo comienzo a analizar y después trato de entender pero bueno por ejemplo a ver déjame voy a tener que darlo vuelta para que puedas ver no sé si puedo dar vuelta aquí si puedes ajá mira este es un un Bowie que hice hace unos años atrás wow antes de que de que muriera pero fíjate que lo curioso es que lo hice como un fantasma y lo interesante de este cuadro es que claro yo me basé en una foto de Bowie y lo hice con tiza arriba de este cuadro que es básicamente acrílico lo más oscuro del cuadro es el el anaranjado que tiene el cuadro entonces lo que yo tuve que hacer fue pintar o dibujar la luz que le da la cara y ahí lo podemos ver a él ese es un Bowie este otro que tengo acá se llama corazón es bastante grande este se llama corazón y es una técnica que comencé a experimentar que es básicamente óleo con diluyente de óleo entonces cuando cuando tú lo esparces suceden cosas como esta se van haciendo como pequeños efectos pequeños caminitos y cosas así que encuentro que le da una riqueza bastante buena esto que tú ves acá todas estas pequeñas figuritas son yo las entiendo y las grafico como almas pero esto lo hice después de haber visto el documental de Nina Simone gran pianista y cantante de jazz entonces se lo dediqué a ella y la hice a ella entonces si tú lo ves de lejos te puedes dar cuenta que es ella están sus dientes el brillo de su nariz sus ojos su afro ahí está Nina Simone y este es uno que se llama silencio ensordecedor y este sí que lo hice sin pensar en nada sino que son estados de ánimo un grupo de conciencia exacto se fueron acumulando y así se fueron oye Beto ¿qué te da la pintura que no te dé la música? bueno la música por más de que la haga la haga solo implica también un trabajo de colaboración trabajar con otras personas con un productor y bueno digamos el arte las artes plásticas es un trabajo muy personal que tiene que ver con es un encuentro tuyo con tu propio ser interno externo con tus sensaciones con con tus miedos tus fortalezas tus debilidades yo creo que en el arte uno uno se puede realmente desnudar y sin sin importarle nada por eso cuesta también en un principio directamente salir a mostrar tu arte porque siempre está el el temor de de no ser entendido y todo eso y yo siento que evidentemente hay críticos de música y hay críticos de arte que pueden criticar pero eso no quiere decir de que de que de que tengan la razón ni siquiera cuando dicen que algo es genial quiere decir que tengan la razón entonces hay que tener como un poquito de cautela porque a veces hay toda una historia y un sentimiento detrás de un cuadro o una canción ahora que estamos hablando de arte me gustaría hablar de otro arte el fútbol ¿eres futbolero? no realmente o sea me gusta me gusta el deporte ahora más que nunca porque no no hay pero 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 nunca he sido muy fanático ni siquiera los mundiales o sea ahora que Chile los mundiales sí Copa América ese tipo de cosas sí pero tampoco soy de seguir todos los partidos o sea realmente son son excusas de juntarse con amigos por ejemplo amigos peruanos amigos de diferentes países y te juntas a ver el partido es más como ese evento de juntarse y de estar ahí como echándole porra al equipo que pero más allá de eso no soy realmente fanático no sé quiénes son todos los jugadores el nombre de los jugadores de mi selección pero bueno el otro día por ejemplo pero si ubicas al tipo de la revista ¿no? ¿a qué tipo? ¿a Messi? ah no por supuesto no por supuesto que no conoce a Messi y aparte está puesta por la tarde malo yo me equivoqué no no si lo conozco si lo conozco por supuesto y es un gran jugador y soy un gran admirador del talento de estas grandes estrellas del fútbol por supuesto ¿hiciste algún deporte de equipo? ¿o nunca? mira cuando viví en Venezuela me metieron en el equipo de fútbol porque era chileno ni siquiera me preguntaron y yo era muy tímido entonces como que no decía nada entonces me metieron en ese equipo y yo ok y lo tengo que hacer porque me metieron ahí tenían grandes esperanzas porque yo era chileno y en esa época el fútbol en Venezuela no era tan fuerte como eventualmente se convirtió porque Venezuela siempre fue un país de béisbol recuerdo que en ese primer partido me pusieron como defensa porque era grande viene la pelota hacia mí y lo que yo hago fue agarrarla con la mano entonces igual y quería ser portero claro penal pero no lo puedes agarrar con la mano y aunque no lo creas nunca nadie realmente me explicó los principios del fútbol pero ahora ya lo sabes o no no claro claro que sí pero en esa época entonces era niño entonces después volvió la pelota hacia mí y el reflejo fue agarrarla y tocarla con la mano y ahí me sacaron y nunca más volví a jugar fútbol creo que me hice conocido como el chileno entiendes que no sabía jugar fútbol pero bueno igual eras el basquetbolista o el sí el basquetbolista que jugaba fútbol no era lo mío realmente lo que pasa es que sabes que en el deporte hay mucha mucha cosa física y a veces las emociones uno se enoja y como que te peleas y eso no me gustaba a mí no me gustaba esa confrontación entonces por eso elegía más bien quedarme en casa mirando por la ventana y dibujando toda mi fantasía justo mi pregunta iba por ahí porque o sea analizando un poquito más profundo lo que significa el deporte siento que los deportes de equipo te cambian la personalidad ¿crees que hubieras sido otro tipo de persona si hubieras no sé en vez de agarrado la pelota le hubieras dado un cabezazo y quizá metido un gol ¿serías otra persona? Posiblemente pero claramente no nací con ese talento porque si no lo hubiese descubierto o sea imagínate el talento que tenía que era defensa y la agarraba con la mano o sea claramente no era lo que a mí me movía pero yo por ejemplo desde niño desde que tengo uso de razón me encantaba ir al cine me encantaba ver esas imágenes grandes me encantaba ver cuadros gigantes me encantaba ver cosas así me encantaba dibujar me encantaba inventar cosas que no existían para mí eso era magia poder sentarme a crear un personaje de la nada y la satisfacción de haberlo hecho y mostrárselo a mis papás a mis hermanas eso era algo maravilloso que eventualmente se convirtió en una carrera musical ya Beto ahora que mencionas el cine yo soy súper cinéfilo y además me encanta mucho el cine chileno veo películas de Matías Vice de Alberto Fuguet de Sebastián Lelio y siento que el cine chileno vive un gran momento entonces háblanos un poquito de cuáles son tus películas chilenas favoritas hay varias películas me gustó mucho la ¿cómo se llamaba la chica? la que ganó el Oscar la de Sebastián Lelio de Una Mujer Fantástica Una Mujer Fantástica me pareció me pareció una película a ver me parece que el contexto en que fue hecha la película fue absolutamente adecuado y que haya entrado en la competencia del Oscar en un momento en que todo el movimiento transgénero Me Too y todo eso se juntó entonces fue como la tormenta perfecta para poner en el mapa mundial el cine chileno pero hay mucho talento en Chile mucho talento Los Larraín ¿no? Sí Los Larraín y también talento de guionistas hay mucha gente buena que he podido conocer ¿tú conoces a Julio Rojas el guionista? ¿El de la vida de los peces? Sí pero no lo conozco personalmente ¿tú lo conoces? No pero lo admiro mucho por eso te pregunto y tú aparte de ser amante del cine también te gusta escribir te gusta dirigir te gusta hacer eso O sea escribo periodismo e intento algunas cosas como en formato literario pero no nunca me ha aventurado en cine Hay muchos periodistas que hacen el crossover Alberto Fuguet Sí exacto mucho eso es muy bueno el mismo Oliver Stone también era un periodista y escribía buenísimo bueno cuéntanos un poquito más no 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 es lo que te iba a decir es que las preguntas las hago yo regresamos un poquito del tiempo bueno antes de cambiar de tema otra vez no quiero dejar una pregunta al aire te preguntan justamente sobre la actuación ya que estamos hablando del cine estuviste en Jesucristo Superestrella y también en Borderland entonces háblanos un poquito de esa faceta tuya como actor mira a mí me encanta la actuación siempre me gustó y de alguna manera llevé un poquito esa esa parte de dramatizar o de crear un personaje en lo que yo hice con la ley siempre fui muy dramático muy entregado en el escenario cuando cantaba mis canciones para mí eran como guioncitos entonces trataba de expresar con la cara con la mirada todo lo que yo sentía en ese momento después tuve la oportunidad lo de Borderland que fue buenísimo porque aquí en Los Ángeles hice muchas audiciones yo te diría que el 99% de las audiciones que hice no fui nunca elegido entonces en algún momento dado como que me comencé a desilusionar y luego me llamé a mi agente y me dice yo estaba en la gira de despedida de la ley cuando antes de separarnos en el 2005 y me dijeron me dice que hay un me quieren audicionar para una película que se llama Borderland entonces yo le dije bueno yo vuelvo en dos semanas más a Los Ángeles la hago ahí y me dice no la tienes que hacer hoy yo digo pero si ni siquiera he leído el guion me dice no te preocupes yo te voy a decir de qué se trata y el personaje es una especie de líder de un culto religioso y además es un narcotraficante es un tipo así como muy oscuro santero y pues lo que están buscando es una persona que tenga mucha fuerza en la mirada y además que sea que sea seductor entonces mi agente me dice yo te aconsejo que vayas vestido de blanco que no te pares los pelos que no vayas como rockero peínate para atrás vístete de blanco y la persona que te va a hacer la audición es una mujer entonces trata de ser sutilmente seductor con ella y eso es lo que hice iba leyendo mi guion la miraba pero siempre le tiraba una sonrisita y todo eso y además recordé una entrevista que le hicieron a Anthony Hopkins en Inside the Actor's Studio donde él interpretaba un personaje así maldito pero él decía que era mucho más efectivo hacer a un malvado siendo extremadamente educado y atento y así fue y así fue como lo hice entonces después hice el show en la noche de la ley y saliendo me llama mi mi agente y me dice oye resulta que vieron tu audición les pareció muy bien pero eligieron a otra persona entonces dije bueno lo mismo de siempre me dice no mentira te estoy molestando te dieron el personaje córrelo mi primer personaje sí primer primer personaje de la vida fue Santillán y fue muy loco porque mucho tiempo después ese fue un antagónico fue un mucho tiempo pasaron muchos años y me dieron un protagónico que fue Jesucristo entonces son como dos extremos realmente porque Santillán es un demonio y Jesucristo es el hijo de Dios entonces me gusta el haber podido experimentar dos polaridades como esa para ser un personaje y para construirlo y sitúanos otra vez en el momento en el que uno toma la decisión de mudarse a México y ser extranjero cambiar de país nunca es fácil ¿cómo vivieron eso como banda cuando llegaron a México? yo pienso que cada quien lo vivió a su manera no fue la misma experiencia para todos porque a ver yo desde niño viví en diferentes países entonces para mí el irse a vivir a otro país era algo que me entusiasmaba que me gustaba yo no me fui con mi familia porque mi esposa en ese entonces no quería no quería mudarse porque ella también tenía una empresa y todo en Chile entonces ella me apoyó sobre todo con la familia porque imagínate yo fui un papá hasta un cierto punto durante un periodo de tiempo ausente porque yo pasaba periodos de tiempo de un mes y medio dos meses sin ver a mis hijos que eso fue bastante duro pero que también me permitió también aprender de dar calidad de tiempo más que cantidad entonces fue diferente para mí la experiencia mis compañeros se fueron con sus familias con sus hijos con todo el mundo y se fueron a instalar a México pero fue linda la experiencia de México la gente que conocí la gente que nos ayudó a pavimentar el camino de nuestra carrera fue fundamental yo me acuerdo que la primera vez que me tocó entrevistarlos fue justamente cuando se reencontraron con un hotel aquí en la Ciudad de México y me fui me quedé con esta pregunta y ahorita te la quiero hacer es como después de tanto tiempo sin verse porque además no recuerdo quién de los otros dos integrantes vive como en un pueblo pesquero donde surfea casi está como un poquito alejado de todo ¿cómo es para tres personas que fueron prácticamente hermanos reencontrarse otra vez y de qué tipo de cosas hablan? debe ser como un golpe de nostalgia muy duro ¿no? mira nos manteníamos en contacto a veces ¿cuánto es a veces? por ejemplo lo que pasa es que también tienes que pensar de que una de las motivaciones por lo menos que tenía yo para hacer una carrera solista es porque en el momento en que se murió Andrés se murió mi partner de composición con Andrés hacíamos todas las canciones entonces yo en ese momento me puse muy serio a aprender a tocar guitarra e instrumentos y porque quería tener esa independencia antes de la muerte de Andrés ¿tú no tocabas instrumentos? antes de la muerte de Andrés hacía programaciones con teclados y todo eso pero no tocaba guitarra yo aprendí a tocar guitarra en México porque pasaba como no estaba con mi familia pasaba mucho tiempo solo y en vez de lamentarme me dediqué con mucha determinación a darle a la guitarra a soltar la muñeca y a tocar a tocar acordes o sea recuerdo que pasaba días de repente sin comer casi nada porque no tenía tiempo para obsesivo claro obsesivo no tenía tiempo para ponerme a cocinar ni nada por el estilo lo único que quería era cada vez aprender más y así pude en algún momento dado hacer esa conexión cerebral donde podía cantar una melodía con un ritmo y hacer otra cosa con el ritmo y los acordes y así comencé a hacer mis primeras composiciones en guitarra y a componer y a producir mis cosas bueno entonces se vale decir Beto Cuevas cantante que si se vale decir Beto Cuevas cantante chileno pero guitarrista mexicano no sé yo le tengo mucho respeto a los guitarristas y en ningún caso me pondría a la altura de los buenos guitarristas yo soy un decente guitarrista rítmico pero tengo todo con mi guitarra con mi guitarra tengo un mundo para descubrir y para crear y me siento muy contento por eso porque es como un pincel más un lápiz más para cerrar este bloque de entrevistas sobre la ley quiero cerrar por una pregunta que te hace no alcancé a leer el nombre del lector pero te preguntan cuál es tu canción favorita de la ley hasta el día de hoy sé que es difícil o sabes que son como elegir entre hijos pero debe haber una por ahí que quizá por una milésima te guste un poquito más es difícil es difícil como tú dices porque son todos como hijos evidentemente hay unas que te gustan más que otras pero definitivamente muchas de esas canciones son canciones que escribí para el disco Invisible Animal me encanta de hecho Animal es una canción muy personal porque habla de eso que te estaba contando de esa sensación de lejanía de mi gente querida o sea y también de la duda si es que mi amor y mi relación iba a durar con mi esposa hay una parte de la canción que dice el hijo de una star se va a acostar pues ese hijo es mi hijo Diego y la star digamos soy yo entre comillas y es un poquito esa soledad que me sirvió mucho por cierto para componer y para aprender a conocerme y aceptarme más a mí mismo también entonces todos los procesos creativos que he tenido con la música han sido procesos de autodescubrimiento justo que hablas como de este proceso de descubrirte siento cómo fue para ti ser solista porque antes digamos que vivías en una democracia las cosas que hacías en el estudio las rebotabas con otras dos personas o con productores cómo es ser solista y tener un control completo de lo que vas a cantar o vas a hacer yo no sé si tenga el control completo porque uno elige también trabajar con otras personas entonces sería injusto decir que ahora que soy solista yo hago todo y todo es digamos de mis decisiones o sea muchas veces comparto esas decisiones claro evidentemente si es un disco mío yo tengo la última palabra pero no quiero tampoco quitarle la importancia que tienen todos los colaboradores y las personas que trabajan con uno en la ley honestamente era muy parecido a como es ahora lo que pasa es que tenía a mis compañeros de grupo y todos tenían su su grano de arena que aportar pero habían ciertas cosas que que para mí eran tenían que ser de una manera entonces yo me imponía un poquito y y eso también me enseñó de que en las bandas no existe realmente la democracia yo pienso que existen los roles uno 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 cumple con el con el rol que te tocó cumplir y y solamente las bandas que logran entender eso cuál es el rol de cada uno son las bandas que pueden durar mucho tiempo más claro porque si no hay una pequeña disconformidad entiendes porque una persona escribió una canción y no y no y no donde no participaron todos entonces finalmente es el ego es el ego humano todos queremos ser importante y eso es lo que sucede como en el fútbol juega tu posición no todos van a meter gol exacto así es me gustaría que en los últimos años bueno más de 10 años he venido trabajando en un proyecto de anécdotas de músicos con sus guitarras Coti alguna vez me contó que perdió la guitarra más especial que le regaló creo que uno de sus familiares y contrató un detective para que la encontrara Paul Banks de Interpol me dijo que que su la la Les Paul que compró la primera fue aquí en México y se la robaron en un en un este festival y la consiguió muchos años después en otro festival y resulta que un junkie se la había robado y compró en fin ¿tienes alguna anécdota digna de ser contada sobre uno de tus instrumentos? Mira muchas veces quise romperle mi guitarra en la cabeza a algunas personas pero no no llegué no llegué a hacerlo porque quería mucho a mi guitarra y sentía que no le podía hacer eso a la guitarra pero pero mira al final yo yo siempre he sido muy respetuoso con mis guitarras mis guitarras nunca las las trato bien igual tienen heridas y tienen cicatrices porque por mi mi forma imperfecta de tocar toco muy cerca de del puente entonces por lo general siempre queda después del tiempo se va haciendo como un hoyito pero luego veo la guitarra de acústica en el unplug de Nirvana de Kurt Cobain con unos hoyos tremendos que también entiendes acusan eso mismo la forma de tocar de cada uno es como tú la haces sonar y además que mi acercamiento hacia la guitarra siempre ha sido como que la guitarra es un instrumento de percusión y eso me encanta porque te cambia completamente el concepto no es solamente rasquetear y tocar un acorde de una manera sino que el ritmo es muy importante entonces si tú tienes un buen ritmo y llevas bien ese ritmo pues le vas a dar una vida y un sonido muy propio a tu guitarra entonces para mi es eso pero no tengo una anécdota así que yo te diga que me robaron la guitarra si no hay no hay no importa no hay uno uno que recuerde ahora más que quererle romper la cabeza o sea más bien la guitarra a alguien en la cabeza bueno si luego recuerdas le dices a los chicos de la disquera y nos ponemos en contacto dale dale buenísimo veo muchas muchas banderitas en el chat y me surge esta duda como ¿de dónde te sientes tú? que has vivido en tantos lugares no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni porvenir bueno es que cantas es argentino es mi color de identidad me siento un poco así y por eso cito esta canción me siento un poco así por ejemplo cuando cuando yo me fui a Venezuela cuando era niño con mis papás me fui nos fuimos yo era el chileno luego nos fuimos a vivir a Canadá y en Canadá yo era el latino o el importado qué sé yo entonces no tenía ese sentimiento de pertenencia por eso en el año ochenta y ocho cuando fui a conocer mi país un año antes de comenzar a cantar en la ley sentía que necesitaba sentirme de un lugar yo soy chileno nací en Chile quiero sentirme chileno y como llegué con una experiencia idiomática diferente yo tenía como un pequeño acento al hablar mi idioma de hecho la gente de repente me dice en Chile oye estás hablando como mexicano y no es que hable como mexicano sino que siempre he tenido como una forma de hablar diferente siento que soy un ciudadano del mundo evidentemente soy chileno y me gusta mucho mi país pero si tú te pones a sumar los años que yo he vivido en Chile pues no han sido no han sido ni ni 10 años porque he estado así como itinerando entonces y no tienes la jerga o sea no tienes el cachay huevón la raja si lo tengo pero también tengo la jerga venezolana cuando hablo con venezolanos y tengo la jerga quebecua cuando voy a Canadá y hablo con mis amigos allá también tengo un poquito de jerga aquí en Los Ángeles con mis amigos americanos soy chileno y cuando por ejemplo si me enojo me puede salir una chuchada chilena bien aquí no hay no hay censura ¿qué dices cuando te cabronas? puta madre por la chucha la chucha por la chucha por la chucha tú sabes lo que significa eso la chucha es un eufemismo digamos del sexo femenino pero es muy divertido porque en Chile todo lo negativo está relacionado con el miembro viril masculino o sea si algo está mal es como el pico perfecto pero no pero por qué por qué va a ser malo si es algo que también puede ser bueno para algunas personas no sé es un tema abierto ahí para para un debate y yo creo que con eso nos vamos a quedar vamos a quedarnos con un buen un buen sentido del humor se nos acaba el tiempo nos queda un minuto treinta Beto yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo por tu amabilidad por ser un un entrevistado que está dispuesto a platicar por este por esta obra que nos diste de tu tiempo la verdad es que creo que la pasamos muy bien todos nos hiciste olvidar un ratito de la pandemia muchas gracias y a todos tus seguidores los invitamos a a seguir la revista Life & Style ahí está el un link en donde pueden descargar de manera gratuita por cuestión de que la pandemia tiene un poquito parada las revistas allá afuera la editorial decidió que todos pueden descargar de manera gratuita esta edición que es de de Bimestral tenemos una entrevista exclusiva con Messi y mucho contenido más entonces síganos vamos a seguir haciendo estos lives y ya se viene la próxima edición pronto en junio y viene fuerte entonces síganos y una vez más gracias Beto por tu tiempo gracias a ti Salvador muy buena entrevista muy buenas preguntas me encantó porque me hiciste pensar qué bueno de eso se trata nos vemos pronto chao que estén muy bien aprovechando adiós bye